que tal amigos bienvenidos al canal recuerdan la distribución que les mencioné del kia porte el kia aprieta el kia toran aquí está el resultado esta es la parte de la distribución que tiene la cadena que se había explicado con sus tensores sus guías de cadena etcétera bueno ya lo tenemos a punto de armar como se sube un motor ya previamente ensamblado se le coloca además de la cabeza el monoblot precar de cárter y tapa de distribución se le adhiere el clutch que va agarrado al cigüeñal en medio de una volante etcétera algo que ya les explicamos y queda con una bolota por decirlo así un tumor parte trasera del motor porque le digo la parte trasera acuérdense que eso es norte o frente del motor y esta es la parte trasera otra vez que como camarógrafo estaba comiendo mierda y noche esta es la parte frontal o norte y esta es la parte trasera la que va a la caja la que va a la caja entonces hubo que maniobrar moviendo todo para que logre brincar la parte exterior de la campana de la caja que es ésta y poder embonar una vez que está en esa posición ya podemos hacer que ingrese si totalmente el cigüeñal bueno por errores técnicos me fui pero ya regresé uy que regresadores entonces esa parte que queda un poquitito fuera de los niveles de lo que es el monobloc y la cabeza tenemos que ir maniobrando lo para que entre a esto que es la campana de la caja una vez que ingresa al interior de la campana podemos mover el motor hasta que embone una vez que embona y el clutch podemos colocarle su base de motor y asentarlo para poder entonces vestir lo que es vestirlo es ponerle el escape de salame la tapa de punterías hay chavita donde va la base de motor donde va la base justo aquí justo aquí aquí va agarrada la base y se asienta en estos dos tornillos este y este esos dos entonces comprenderán que para meter un motor armado hay que tener mucho cuidado porque tenemos líneas de gas que pasan por ahí de combustible si no nos la vaya a querer quitar rusia y va todo también put el dad joke esas líneas si nosotros logramos hacer que el motor entre pues obviamente arrancando el vehículo va a tener un buen gas sería una tragedia que al momento de colocarlo dañáramos una de esas de esas líneas porque obviamente se escapa todo todo una tragedia y una pérdida monetaria para el taller por eso precisamente sería una tragedia porque de que se repara pues se repara pero eso ya no lo lo paga el cliente sino que lo paga el taller así que hacemos todo con mucho cuidado para conservar lo original y para no perder nuestra economía para lograr mover la caja y que puede ingresar liberamos los tornillos las tuercas que sujetan la base de caja para que la misma pueda hacerse hacia adelante y hacia atrás y pueda permitir el ingreso de la volanta y del clocho si no liberamos estos nos va a ser sumamente difícil lograr colocar el motor en su posición en los siguientes vídeos van a ver cómo se viste el vehículo y cómo arranca así que síganos para más vídeos denle like compartan que positen manden los besos manden los abrazos y sus hermanas a mí no a mí sí al nuevo flaco sí qué tal amigos no se olviden de suscribirse al canal del productor esta mención fue pagada este de y financiada la gente de suscríbase este canal vamos a apoyarlo porque aquí también tienen información de vehículos curiosidades que ustedes no saben nosotros sabemos por el productor si la sabe así que no olviden de suscribirse darle like compartir pero no le depositen sólo en morales garaje todo el video vamos la damage la damage la damage their